El O2 Arena en Londres y Money in the Bank son la siguiente gran escala señoras y señores, y desde ya nos toca ir empezando a calentar motores para el que ya bien podríamos considerar como el quinto gran pay per view del año en WWE. Tenemos un recuento bastante interesante sugerido por ustedes, muchas gracias. Repasaremos todas las ocasiones en que el portador del maletín dinero en el banco arriesgó su invaluable oportunidad en un combate estándar o con una estipulación, pero bueno el punto es que lo apostó, ya sea que lo hayan perdido o no. Si se me llega a escapar alguno de estos casos espero que me ayuden a recordarlo en los comentarios, aunque según yo sí tengo todos aquí en esta lista. Recuerden que esa manito arriba siempre se agradece y no olviden suscribirse para más contenido, pero bueno basta ya de relleno innecesario, arranquemos de una buena vez. Nuestro punto de partida será seguramente el ángulo de este tipo más infame y más recordado de todos. Incluso ya tiene su propio video en el canal, pero no podía aún así dejarlo fuera del video considerando lo impactante y trascendental que fue. Mr. Kennedy se alzó con el maletín dinero en el banco en la edición número 23 de Wrestlemania, un midcarder al que no le tomó demasiado hacerse notar y escalar peldaños en WWE y que con esta victoria parecía ahora sí ya estar encaminado hacia la gloria estelarista en la organización, sin algo que pudiera detenerlo vaya. Y aquí quiero que noten muy bien la palabra clave. Parecía, parecía, la más desafortunada lesión posible puso en duda las posibilidades que el bocasas tenía con el portafolio. Y es muy curioso, muy curioso, porque fue precisamente una lesión la que le permitió ganar la Money in the Bank ladder match en primer lugar, ya que originalmente Edge iba a ser el vencedor del combate, pero se lesionó durante este mismo. WWE no quiso arriesgarse y en vez de permitir a Kennedy sanar su lesión, revirtieron de vuelta al plan original. La superestrella categoría R retó a Mr. Kennedy por el maletín en la edición del 7 de mayo de Monday Night Raw. Máximo oportunista solamente existe uno. El rival atacó a traición a Kennedy antes del enfrentamiento por el dinero en el banco, dejándolo así blando para que con una sola spear le pudiera robar el maletín. La peor parte de toda esta situación es que, poco después, se reveló que la lesión de Mr. Kennedy en realidad no era tan grave, ni siquiera iba a necesitar cirugía. O sea que no iba a pasar mucho tiempo fuera de acción, vaya. Quizá no se trataba tanto de que WWE tenía miedo de perder a Kennedy como Mr. Money in the Bank, sino más bien que no le tenían la confianza suficiente para seguir siéndolo, además de, pues, canjearlo. Hablando de acontecimientos que todos recordamos a la perfección, y no por las razones correctas, el desastroso, irrelevante e insulso paso de Otis como Mr. Money in the Bank finalmente obtuvo un storyline, un ángulo, luego de meses de absolutamente nada de nada. Durante un mano a mano ante John Morrison, The Miz se robó el maletín del grandulón, arrancando así una rivalidad en torno al portafolio. Y no sé por qué o cómo pasó, pero en algún momento también esta historia se trató de una lonchera, así como también de un juicio en una corte. Sí, 2020, año de pandemia, fue extraño, no pregunten. Miss y Morrison básicamente se convirtieron en portavoces de la comunidad, criticando constantemente a Otis, llamándolo la más grande desgracia en la historia de Money in the Bank. Y sí, alguno que otro argumento existía para tal declaración, la verdad. En fin, la pareja Hill no dejó de insistir hasta que forzaron un combate entre el asombroso y el portador del maletín para el pay-per-view Hell in a Cell, en el que claro, el argumento principal de todo este storyline iba a estar en juego. Combate genérico con un turnhill genérico por parte del compañero de equipo de Otis, Tucker. Dos tristezas por el precio de uno, que ofertón. El fin de Heavy Machinery como tag team y otro Mr. Money in the Bank más que caía. The Miss se convirtió en dos veces portador del maletín de esta forma. Aunque no piensen ni por un segundo que esto hizo algo para mejorar la ya comprometida imagen del contrato dinero en el banco porque ese barco ya había zarpado. Y honestamente, la historia de Otis con al portafolio fue tan olvidable que hace todo el sentido del mundo que tuviera una conclusión así. Luego de haber conquistado la lucha con escaleras por el contrato de dinero en el banco por una oportunidad al campeonato mundial pesado, un arrogante Dolph Ziggler se cruzó en el camino de una leyenda que, la misma noche, fue incapaz de hacer lo propio en su respectivo combate por el maletín, Chris Jericho. Esta confrontación se convirtió rápidamente en un choque generacional, el presente y el futuro buscando establecerse a costa del pasado. Y2J y el presumido se midieron finalmente en Summerslam en un disfrutable opener para la fiesta más candente del verano en el que ni con toda su confianza ni con toda su arrogancia Ziggler fue capaz de superar la veteranía del experimentado virus del nuevo milenio. Una derrota en un escenario monumental que dejaba muy, muy pero muy mal parado a Dolph e inmediatamente él fue a buscar retribución implorando por una revancha ante Jericho a la noche siguiente en Raw. La gerente general del programa AJ Lee la concedió esta revancha, sin embargo, bajo dos condiciones enormes, gigantescas. Si Y2J era derrotado, entonces su contrato con WWE era terminado en el acto, mientras que el presumido sería forzado a arriesgar su maletín Money in the Bank. Así es, este era un sumamente atractivo carrera versus dinero en el banco. Un duelo competitivo más entre este par de capaces in-ring performers y la sabiduría no fue suficiente en este segundo round para el ayatola del rock and roll, que fue vencido con el zig zag remate del adversario para el pinfall. Así terminó este realmente decepcionante paso de Y2J en aquel año. 2012, ¿saben qué? Podía ser un año grandioso para Chris Jericho, pero terminó siendo de pesadilla. Se quedó corto en el Royal Rumble match, no pudo ante CM Punk por el campeonato máximo y Dolph Ziggler le evitaba el sueño de ganar el contrato Money in the Bank. Tiene sentido entonces que la última imagen que vimos del virus del nuevo milenio hasta su siguiente regreso fuera él golpeando a Ziggy con su propio portafolio como mal perdedor. En seguida regresamos contigo Dolph Ziggler, dame chance, déjame arreglar unos asuntitos que tengo pendientes por aquí. Y es que sí, de este señor y su fallido paso como Mr. Money in the Bank, ya también hablamos en un video por separado. En cuanto Ron Stroman se hizo con un lugar en la contienda por el maletín, se supo que, bueno, se iba a terminar añadiendo infaliblemente a la lista de ganadores. Aún estaba over, su empuje de ente mitológico estaba por los cielos, seguía siendo un personaje bastante fuerte. Y dicho y hecho, el monstruo entre hombres fue brevemente neutralizado en este quite con escaleras, pero ya una vez que logró liberarse que se desató, pues sus oponentes ya no tenían oportunidad alguna. Para seguir reforzando su ya por instantes absurda imagen, a Stroman se le dio su propio jover personal durante meses. Y lamentablemente se trató de un desperdiciadísimo Kevin Owens, a quien humilló en cada oportunidad que tuvo de hacerlo, incluyendo la que parecía ser la escapatoria del Price Fighter de esta vergonzosa rivalidad y la salida de un Ron Stroman que, si lo pensamos bien a fondo, jamás tuvo mucho sentido como el portador del dinero en el banco. Y con esto me refiero a un mano a mano con el contrato en juego en Summerslam. Claro que este encuentro no fue nada más que un no cambia nada. El monstruo entre hombres le pasó por encima a K.O. nuevamente para ponerle fin a este desequilibrado feudo. Braun Stroman de cualquier manera terminó fracasando en su canjeo y el sacrificio de Kevin Owens en aquel verano de 2018 no sirvió para nada. Al final, un despropósito. Te dije que volveríamos, Ziggy. A finales del 2012, Vicky Guerrero se encontró en una exhaustiva misión por descubrir una inapropiada relación amorosa entre la gerente general de Raw, AJ Lee, y John Cena, en un intento realmente también por usurpar el poder y posicionarse una vez más en una, vaya posición benéfica valga la redundancia, tanto para ella como para su protegido Dolph Ziggler. Doña Vicky obtuvo las pruebas suficientes y así la gestión de AJ a cargo de las veladas de lunes llegó a su fin. Este drama se extendió durante semanas y semanas y semanas al mismo tiempo que un feudo entre el presumido y el líder de la C-Nation se elevaba gradualmente. Esta telenovela nos llevó a que Mr. McMahon lograra convencer a la nueva supervisora del show premiere de buquear un combate de escaleras por el maletín dinero en el banco de Dolph Ziggler para el último pay-per-view del año Tables, Ladders and Chairs, mano a mano ante John Cena, claro. Un platillo central magnífico en el que Cena se dedicó a demostrarle a la fanaticada estar a la altura luchística de un oponente como Ziggler. Combate con excepcionales spots con los que los dos buscaron sacarle todo el jugo posible a esta estipulación. Claro que hubo mesas destruidas, aunque la luchera de escaleras, escaleras tambaleándose por doquier y destrucción garantizada. El punto crítico del match traía consigo muchas sorpresas de parte de la inestable AJ Lee, a quien vimos primero aplicar los movimientos característicos de quien aparentemente ya quedaba confirmado era su interés romántico John Cena, sobre una desafortunada Vicky Guerrero, y segundo dar el giro de trama traicionando al rapero mayor después de tanto melodrama de tanta telenovela que ya se habían aventado durante meses, derribándolo de lo alto de una escalera. AJ Lee procedió a simplemente sonreírle como desquiciada a un confundido Ziggler, que bueno, por su parte no se lo pensó dos veces, para capitalizar aferrándose así a su portafolio. En contra del babyface número uno, definitivamente ese portafolio corría peligro, pero Ziggler la libró bastante bien. Los que para mí fueron los mejores participantes en la segunda edición de la Money in the Bank ladder match de la historia, Rob Van Damme y Shelton Benjamin, no se anduvieron con rodeos gente, fueron directito al meollo del asunto. Shelton consideró haber merecido mucho más en la contienda con escaleras que ganó Mr. Monday Night, así que lo desafió por su maletín. Por otro lado, un ambicioso RBD no pensaba quedarse con las manos vacías, y mostró interés por el campeonato intercontinental de Benjamin, también retándolo por su presea. Luego de que ambos perdieran combates ante rivales elegidos por el otro, quedó pactado que los dos pondrían en línea su respectivo galardón en el pay-per-view Backlash. Y este fue, damas y caballeros, un performance de categoría. Siempre pensé que esta combinación era idónea, era perfecta con estilos similares, y que siempre trataban de complementar su dinamismo y agilidad consiguiéndolo con éxito. Hasta su ofensiva era parecida en algunos aspectos si lo pensamos, y jugaron muy bien con esto. Simplemente fue un performance de habilidad inigualable dentro de las cuerdas de parte de los dos. Shelton Benjamin nos dejó claro qué tan bueno era, qué tan habilidoso. Sin embargo, el señor dinero en el banco andaba con todo en aquel momento, y con el respaldo total del público y una asistencia ilegal de su maletín por cierto, así como la certera 5 Star Frog Splash, mantuvo en sus manos el contrato Money in the Bank, y sumó el Intercontinental Championship simultáneamente, lo que en su momento para mí elevó a nuevas alturas la relevancia del dinero en el banco. RBD lucía de verdad como un auténtico conquistador, portando ambos premios por lo alto. Es una pena que este dominio no perdurará durante demasiado tiempo. El Campeonato Midcard se le fue de las manos tan solo dos semanas después en Raw. Entre tanto drama de la vida real, tanto triángulo amoroso, escándalo, caos, lo que quieran, la controversial rivalidad entre Matt Hardy, Andy Edge y Leta, concluyó con un cuarto protagonista añadiendose a la ecuación, el portafolio de dinero en el banco. Para los meses finales del año 2005, este intenso relato ya había tenido de todo, de todo en serio. Peleas, riñas, polémica fuera del kayfabe, explosiones, y sobre todo derrotas dolorosísimas para los dos protagonistas de este storyline. El hombre que nunca muere fue destruido, destrozado en Summerslam, mientras que la superestrella categoría R cayó derrotado en una dramática contienda dentro de jaula de acero en Unforgiven. Esta personal guerra ya necesitaba llegar a su conclusión luego de tanto tiempo de tanto dolor y tanta amargura, y sería en un más que adecuado todo o nada para cada uno de los protagonistas. Edge pondría en la cuerda floja el maletín de Money in the Bank en una lucha en la que ambos se especializaban, combate con escaleras, perfecto para el dinero en el banco de hecho, en la edición especial del show premiere de WWE conocida como Raw Homecoming. Ya me escucharon, fue todo o nada, entonces el contrato gente no era lo único que estaba en juego, pues el perdedor tendría que marcharse de Monday Night Raw definitivamente. La experiencia de ambos en el tema dio como resultado un combate con excelente storytelling, dramatismo y destrucción con escaleras de la mano de algunos muy buenos spots. Realmente dudo que alguien podría haberse quejado de la victoria de cualquiera de los dos luchadores, sin embargo, Edge en ese instante se había convertido ya en el hombre más odiado de toda la industria del pro wrestling, no únicamente de WWE, atención a eso. Así que, bueno, no podían dejar pasar esta clase de reacciones, esta clase de momentum que estaba generando. En un cierre completamente emotivo, la descarada y villanalita amarró a quien en su momento pensó era el amor de su vida a las cuerdas, forzándolo a ver como lento, lentamente, su masa se remó enemigo, lo vencía descolgando el maletín. Edge retuvo con éxito el contrato y exilió a Matt Hardy a SmackDown, en una conclusión para una amarga enemistad sinceramente perfecta.